Buenos días, este es su boletín Blaze para el jueves 31 de agosto. Yo soy Luz. Y yo soy José. La semana del club es esta semana. No olvides firmar tus hojas de permiso y echar un vistazo a las mesas de la rotonda esta semana. Todos los estudiantes que conducen a la escuela deben comprar un pase de estacionamiento. La administración verificará los pases de estacionamiento en las próximas semanas. Sketchero también conocido como Coffee Closet abrirá el martes 5 de septiembre durante todos los almuerzos. Visítenos y obtenga una comida de pollo Saksby y su café helado favorito. Las comidas de Saksby se venderán todos los días ahora, no solo en días seleccionados. Sketchero es operado por nuestros miembros de DECA, así que visítenos hoy. Recuerda conseguir tu pollo y una galleta. Quieres ayudar a hacerte de tu escuela y comunidad un lugar mejor y obtener un papel activo en las planificaciones de actividades divertidas. El Consejo Estudiantil llevará a cabo reuniones de interés durante CNI el 1 o 6 de septiembre. Cualquier estudiante que desee unirse al Consejo Estudiantil debe asistir solo a una de las siguientes reuniones. El 1 o 6. Por favor, venga a la habitación del Sr. Brett G1 para obtener un pase de CNI. Dante Snack Shack está abierto. Bocadillos, artículos y salud y belleza y útiles escolares están disponibles. Por favor, pase durante su almuerzo para ver qué hay disponible. Las aplicaciones de Blaze Booty ya están en línea. Asegúrese de reunirse al Remai. Blaze Booty Bread Trim Mixture estará después de la escuela hoy. Venga a ver de qué se trata Blaze Booty. Si ha comprado un pase Athletic y le han tomado una foto, su pase está listo para ser recogido en la oficina principal. Si aún no lo ha hecho y tomaron la foto y ha comprado un pase, ve a la Sra. Gensel antes de la escuela, durante el almuerzo o durante CNI después de la escuela para hacerse su foto. El Club de Ajedrez VH se reúne los miércoles de 3 y media a 4 y media en la Sala C-14. Visítenos para obtener el permiso y los formularios de membresía de la Sra. Brooks. Reuniones de interés del VHS Comics Club los miércoles de 3 y media a 4 y media en la Sala C-14. Sí, el Club de Ajedrez y el Club de Comics se encuentran uno al lado del otro. Conas Ice estará en el campus todos los miércoles durante el almuerzo fuera de la rotonda en frente de la escuela. Blackman Golf disparó un 3-13 en All 4 Golf Club para derrotar al Central Magnet. Esto pone al equipo en cuarto y o para el año. Braxton Hood dispara 73 mientras que Ben Wade disparó un 78. Austin Reisner disparó un 79. Mientras que Michelle Cunningham y Nolan Whittingham dispararon un 83. El Lady Blaze cayó ante Central Magnet para ir a 2-2 en la temporada. Bolívar juega en Riverville en el infierno esta noche. El fútbol femenino juega en el Líbano esta noche. Chris Crunty corre en el Coffee Country. Invite a Manchester al próximo martes. El fútbol juega contra Ravenwood aquí en el infierno este viernes. Asegúrese de revisar los anuncios y más en Blaze Studios BSPN en YouTube, así como en las pantallas de MediaCast en la retonda, en el vestíbulo del gym y nuestras pantallas más nuevas en la biblioteca. Soy José. Yo soy Luz. Y este ha sido el Blaze Bulletin. ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze!